es que Milagros está borracha de poder es que yo llevo el cerebro a mil está borracha de poder Milagros Ortiz Bosch hay un caso con el despotismo del acuario un comunicador un periodista llevó la información la solicitud de investigación del caso solicitando que investigaran a esa señora ex asistente ¿a quién tiene Milagros Ortiz? ¿a quién tiene Milagros Ortiz? ay, ya es asistente de ella era asistente hace unos años se conoce muy bien yo por eso te iba a preguntar que a quién ella tiene en el acuario que se paró como una perra parida perdónenme el término estoy hablando de una perra parida porque cuando una perra parida le van a acercar a su perilla se pone brava y le vuela a cualquiera entonces la actitud que traía la encargada de ética gubernamental que no le lució que quedó bastante feo con todo el respeto que la gente dice que le tiene a usted yo no la gente le tiene a usted yo le perdí el poco respeto que le tenía a ella no, no, yo lo perdí hace tiempo porque yo fui vi cosas que sucedieron cuando estuvo en el Ministerio de Educación y que se quedó callada y tranquila no, y permitieron permitieron muchísimas cosas y eso no son cosas para traerla ahora porque no le vamos a hacer leña del largo caído pero le voy a decir algo usted no debió actuar de esa manera si usted es transparente y el gobierno es transparente como lo promueve lo que usted debió haber hecho era recibir con la cámara y sin cámara ¿cuál es el problema? no, aquí no aceptamos cámara apague meso la tenemos en video señor director comparta con el teleauditorio ese videíto por favor rápido ven acá si usted lo tiene por ahí por favor si ahí viene suéltalo 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 de una vez acabamos de entregar la solicitud para que se investigue la directora del acuario nacional por casos irregulares de nepotismo que se han dado en la institución vale destacar que el recibimiento en la dirección general de ética e integridad no ha sido nada bueno fueron vulnerados incluso se intentó vulnerar el derecho de la prensa que pueda grabar en una entidad pública y un derecho que le es constitucional que le merece a la prensa pero gracias a Dios al final pudimos entregar esta solicitud y esperamos entonces que se nos después de las investigaciones del lugar recibir una respuesta de parte de esta entidad que es la que tiene a su cargo investigar la denuncia que hemos hecho hoy por casos de nepotismo que se están dando en el acuario nacional una falta el joven comunicador una falta de respeto de una funcionaria del estado tolerante arbitraria y mire de que departamento de ética gubernamental yo lo he dicho una y mil veces en este programa que no creo en milagros en ese departamento que ha sido una vergüenza no creo en eso ética gubernamental todo el tiempo en este gobierno y en el gobierno de Danilo en el otro fue que fue bueno que el chin de cabello que le quedaba a Lidio lo perdió lo perdió de sinvergüenza tapando baterías oígame esa actitud de doña milagro ortiz bosch lo que demuestra es que todavía estos funcionarios retrógrada del gobierno no están aptos para ocupar esas instituciones públicas pero eso es una mujer que es educadora preparadísima y que importa con un contacto histórico con las bases del PR de PRM eso es otra vaina no tiene control de sus emociones es lo primero y en segundo lugar a una institución pública coño a mi nadie me prohíbe hacer lo que se puede hacer inteligencia emocional le faltó a la doña milagros claro que le faltó inteligencia lo que pasa es que cuando a ti te están afectando personas quizás cercanas tú te pones como una perraparía tus quereres la gente que tú aprecias ese punto nosotros lo condenamos y hay que investigar a esa persona no importa quien sea el presidente dijo tengo amigos no cómplices y si no hay cómplices en esta vaina milagro hay que seguir la línea del presidente y lo de Jean Alain Rodríguez en este país que ayer le tapó la procuraduría nos tapó la boca muchísimos entre ellos a mi que ya me estaba como desviando de la creencia yo lo pedí yo lo pedí yo lo pedí y no me cansé de pedir no pues ya yo me estaba jartando tienen que caer los malditos ladrones porque cuando uno lo intiman en este país para que pague impuestos lo voy a decir claro porque a mí me ha pasado mil veces yo he tenido que pagar impuestos buscar dinero para pagarle al Estado y un maldito ladrón político se lo ha estado robando porque se llama ser ladrón el que se roba el dinero del Estado en una institución pública porque me roban mis impuestos cuando a usted lo intiman cuando a usted le bloquean la cédula le bloquean comprobantes fiscales que están jugando con la comida de su familia como nos ha pasado varias veces a uno le ha pasado en este país dejar de facturar un mes para luego óyeme organizarse para facturar el mes siguiente para que un individuo ladrón con un entramado se agarre y se lleve todos mis impuestos que a mí me han salido de la costilla y mal pagado tener que buscar dinero por ahí para pagar cuando ni siquiera lo puedo facturar porque me tienen bloqueado los comprobantes oiga coño en otro país se lo fusilan y embla tierra cobarde los opinadores están al aire regresamos en breve y si te falta valor dale para acá dale para acá chau